Díaz llega a Dion Thompson, va a penetrar a Alberto Díaz, dejándola muy arriba, pero tan arriba que ni tocó el aro. Ahora es Vasconi a quien dispone de un 3 contra 1 para que sume Guiedraitis contra el Cristal, 40-33. Y hay un hombre de unicaja tenido sobre el parqué, creo que es Alberto Díaz. Canasta de Guiedraitis que ya está en 9 puntos. Qué manera de desaprovechar ese 2 contra 1 es Polonara, quien está en el suelo tras haber intentado taponar esa situación anterior. Creo que al saltar al tapón, no sé si ha caído mal, esperemos que no sea nada. Pues parece que le duele bastante. Sí, y este era uno de los peligros que siempre conlleva a Vasconia, que castiga mucho... ¡Ay, tobillo derecho! Sí, sí se le va así. Después de este parcial de 10-3... Escuchamos los gritos de dolor de Aquile Polonara. Uno de los mejores, si no el mejor, de estas últimas dos temporadas en Vasconia. Cambios en los de Dusko. Las lesiones, el coronavirus, menudo tramo final de temporada para el TD Systems. Sí, sí, dicen que las lesiones no son casualidad, ¿no? A veces son producto del cansancio, de estas tomas de decisiones, pero la verdad es que hay una mala fortuna también a veces importante. No, no puede apoyar, evidentemente, no puede irse por su propio pie, le ayuda a Aili Mandiob y parte del staff. Con 40-33 se retira lesionado y ahí están los lesionados de Unicaja con Carlos Suárez. Los 12 puntos de pie rígido. No. Bueno, hay un poquito de hielo en ese tobillo. Sí, ahí junto al médico, Luis González. Yo creo que está en buenas manos, pero sí que... Marco, I don't want to deny for the back door, you are over here, you can understand, I don't want to stop it. And what happens on a week's... ...triples 42% después de haber sufrido desde perímetro en la primera mitad. La mala noticia, ahí lo estamos viendo, esa lesión de Aquile Polonaro. La mala noticia, ahí lo estamos viendo, esa lesión de Aquile Polonaro.